Hola, y bienvenidos a una edición de En Punto, sus noticias en español de la estación Webin Houston a su lado. Soy María Castillo. En un nuevo informe de la Comisión Conjunta de Auditoría y Revisión Legislativa, o JLARC, encontró que el cuidado infantil en Virginia es inasequible para más de 7 de cada 10 familias con bebés, niños pequeños o edad escolar. Y tuvimos la oportunidad de hablar de este tema con el senador Tim Cain, y nos informó que su oficina está trabajando en cómo pueden ayudar a las familias de Virginia. Tenemos algunas propuestas de ley aquí en el Senado a aumentar recursos para child care en Virginia y los otros estados, y también tener una manera ayudando familias que ellos no deben pagar más que 7% de su salario por child care. Y si podemos hacer algunos de estos propuestos, podemos ayudar familias en Virginia. Y en el mes de octubre se celebra la concientización de la violencia doméstica, y la policía de Portman les quiere dejar saber que ellos están trabajando para ayudar a las víctimas y familias a erradicar esta epidemia. Ellos celebraron un foro para escuchar, dar luz y ofrecer soluciones de este problema que afecta a nuestra comunidad. Nuestra cámara no grabó la reunión por respeto a la privacidad de las víctimas en la sala, pero asistieron alrededor de 20 personas, desde funcionarios electos hasta sobrevivientes. También los representantes del Her Shelter compartieron los servicios disponibles, incluyendo dos refugios de emergencias y una línea de llamadas de emergencias las 24 horas. Y ahora el servicio de facturación de servicios públicos de Hampton Roads aumentó las tarifas de agua y alcantarillado. Y dice que hay varias razones para eso. Algunos clientes cambiaron de un cronograma de facturación de 30 días a un cronograma de 45 días, aumentando la cantidad que deben pagar. HRUBS también culpa al clima. Dicen que la lluvia fue excesiva durante el verano, impidiendo a los equipos el poder verificar los medidores. La ciudad de Norfolk, entre otras ciudades, combinan otras tarifas de servicios públicos en una sola factura, lo que puede hacer que parezca más alta. Pero hay maneras de obtener ayuda. Durante el año pasado, Virginia ha estado distribuyendo dinero para asistencia de agua a hogares de bajos ingresos. Ella también sugirió comunicarse con el Salvation Army. Y en otras noticias, usted puede ya obtener verificación de su elegibilidad para obtener reembolsos de impuestos en Virginia. El estado espera haber emitido la mayoría de los reembolsos para el 7 de noviembre. Y ahora, el pronóstico del tiempo, soleado, calienta en el fin de semana, sin lluvias hasta la próxima semana. El buen tiempo continuará durante el resto de la semana y hasta el próximo fin de semana. El clima estará calentando y las temperaturas esperan que lleguen cerca de los 80 grados el jueves, viernes y en el fin de semana. Tendremos cielos mayormente soleados y las lluvias regresan al principio de la semana que viene. Buen día.